Saben que uno de los personajes principales de Persona 5 es un puto gato Y me parece una falta de protocolo el hecho de que no haya visto ni una sola imagen de Morgana Pero editado como un gatito triste Hace un par de días pude terminar Persona 5 hoy, ¿saben algo? Este puto juego me duró 95 horas pasarlo Pasé un mes entero donde del trabajo me venía a la casa a editar o a jugar Persona 5 Dormir y repetir al día siguiente ¿Ustedes creen que después de tanto no le haré ni un solo video? Además, tenía demasiado tiempo sin hacer una review, así que... ¿por qué no? Eh, Rockman, ¿por qué ya han pasado dos años desde que salió? Ay, marico, eso no importa Igual lo que importa es mi opinión de youtuber todopoderoso Porque para eso fue lo que hicieron este juego, para que yo le hiciera un video, ¿no? Habrá un momento donde alguien piense que yo digo este tipo de cosas en serio Ese día me voy a cagar, pero de la risa durísimo A ver, si no estás totalmente familiarizado con la saga Persona, déjame aclararte esas dudas básicas que debes tener en este momento No, no hace falta jugarte Persona 1, 2, 3 y 4 para jugar el 5 Son historias totalmente diferentes que simplemente comparten una misma temática, por decirlo así Y no, no te veas el anime antes En serio, si no tienes Play 3 o Play 4 o al menos una PC decente para emularlo Mejor ahorra y espérate Espera lo que tengas que esperar Robo un GameStop, lo que sea, con tal de no verte ese anime Habiendo aclarado con esto, vamos a comenzar Eh, ¿cómo empezaba una review? Antes normalmente iba hablando punto por punto, ¿no? Que si historia, gráficos, lo que sea, lo que sea Pero creo que eso es un poco muy repetitivo y aburrido Así que simplemente empezaré con lo que me gusta o con una pequeña sinopsis de qué trata Persona 5 nos narra la historia de nuestro protagonista que le podemos poner cualquier nombre Pero va siempre con el seudónimo de Joker El cual fue falsamente acusado de atacar a un hombre Por lo que lo pusieron en probación con un tutor en Tokio llamado Sojiro Empezando esta nueva vida, de camino a su secundaria se pierde Y termina en una especie de castillo Cosas pasan en el castillo, bla 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 Termina despertando los poderes de su persona Y formando una banda de ladrones Ladrones de corazones, para ser más específicos Y supongo que no puedo explicarte más Porque más podría ser spoiler, ¿no? El punto de persona es que estos avatares tipo stand de yo-yo se llaman, sorpresa, sorpresa, persona Y son la representación gráfica del alma El estilo de combate es un RPG clásico por turnos Pero, la vuelta que... Perdón Pero, la vuelta que le da persona Es que avanzaremos de forma lineal día por día Durante el día y noche podemos elegir qué hacer Y salir con amigos o hacer alguna actividad Que nos ayude a subir algunos de nuestros 5 stats principales Claro, estos 5 stats no afectan realmente a la parte de RPG Pero sí nos ayudarán a socializar con varios personajes Y pasar el tiempo con estas personas Es una de las joyitas que tiene en este juego Varias veces podemos encontrarnos con personajes para salir O a veces incluso nos mandarán un mensaje para salir con ellos Hacer esto hace que pase toda la mañana o toda la noche Pero a medida de que vamos avanzando de nivel Con ese personaje iremos ganando bonificaciones Dando experiencias para las personas de su mismo atributo Por darle un nombre Así como también mejoras del tipo Ganar más dinero, más experiencia, etc, etc Y créeme que si haces bien este último Puedes terminar hasta rompiendo el juego Llegando cerca del final Es imposible que en su momento no hayas escuchado hablar de persona Vamos, que el dream de hype que había por este juego era inmenso Y de paso fue nominado a juego del año Y si bien muchas veces nos mostramos escépticos A varios títulos que llegan a ser nominados a esta categoría ¿Persona cumple con las expectativas de esta nominación? Sí, sí y sí Maldición, el nivel de detalle que tiene este juego es enfermizo Es la idea de prueba del estilo sobre la sustancia Y mientras que esta sea una frase que normalmente se usa con connotaciones negativas Persona es tan bueno que le da una vuelta a esa frase y la vuelve positiva Y yendo por este camino del estilo El diseño en Persona 5 es puto arte Y sí, lo sé, la única experiencia que tengo yo con diseño gráfico Es hacer miniaturas para YouTube Pero aún así es imposible no perderse con estos menús todos bonitos De Persona 5 Desde los mensajes que te mandan personajes a tu teléfono Hasta esas letras que le ponen un cuadro con colores invertidos Todo es exageradamente, como decirlo, estético Pero a niveles que da placer Es normal que un RPG llegue a cansarte o aburrirte del combate Y los desarrolladores lo saben Final Fantasy XV se viene alejando de esta fórmula RPG clásico Desde hace años por eso mismo Y en el último Dragon Quest te ponen un modo automático para esos momentos de grindeo fastidioso Pero, ¿Persona 5? Cuando tuve mi primera pelea y vi la pantalla de victoria Pensé, a la mierda, ¿qué pantalla de victoria tan larga? Siento que me iba a aburrir de esta vaina a las dos horas 90 horas después y todavía me gustaba ver los detalles del diseño de esa pantalla Y más allá de eso, en cuanto a gameplay Cuando sales de lo que yo llamo Isla Tutorial O sea, cuando te dejan de aparecer esas ventanas explicándote todo a cada dos pasos La verdad es que el juego se vuelve un poco abrumador con la cantidad de cosas que puedes hacer Y más aún con la presión de que tu tiempo no es ilimitado Y a veces cuando llegas a una pequeña zona de confort El juego te va lanzando más personajes que quieres ver toda su ruta Y eso te jode muy duro el horario Porque sí, este juego te vuelve tan psicópata con el tiempo que terminas haciéndote un horario Así tal cual como si fuese a la universidad Es más, agarra y anota el mío de cuando comencé Lunes y jueves en la noche a los baños termales para subir el carisma Los domingos te compras un batido en la estación Haces cada que puedas el reto de la hamburguesa para subirte las agallas Pero ojo, hazlo en la noche para que te valgan más barato ¿Por qué? Porque la doctora necesita que tengas nivel 2 de agallas para seguir su ruta Y obviamente quieres hacer su ruta Solamente míralas, Dios mío santo Ah, y en lo que tengas la opción para salir con una mate Hazlo y cómela el culo Pero claro, no todo puede ser muy color de rosa Y sí, desde el sistema que al principio es abrumador Luego cuando le consigues una vuelta Y hace una especie horario Se vuelve súper adictivo A niveles de que se joda el mundo Yo quiero estudiar y salir con mi waifu En las últimas horas de juego digamos que aburre un poquito Pero es más que todo porque ya en ese punto de la partida Habrás logrado maxear todas las rutas que necesitas Y subir casi que todos tus stats Yo acabé el juego con 4 de los 5 stats totalmente maxeados Y el último me faltaba, no me faltaba un nivel Además de eso, y hablando de las rutas Esa otra pequeña queja que tengo con el juego El juego está presentando de poco a poco a los personajes Pero poco a poco me refiero a que no terminas de conocer A todo el cast de personajes Si no es hasta las 60-70 horas más o menos Y eso puede joderte un poco Porque claro, yo al principio quería darle rosas y flores a la doctora Pero que iba a saber yo que a las 40 horas de juego Iba a salir mi verdadera waifu Y sumándole a eso que hay chicas que piden cantidades anormales de stats Solo para poder comenzar su ruta Es algo que tienes que estar sumamente preparado Por lo que te recomiendo que al principio del juego Te concentres más que todo en maxear a tus stats Y solamente salir muy de vez en cuando Solo con los que no te pidan tantos stats Ah, aparte de eso, la historia no es mala Es buena, pero ojalá que te diera aquí Porque sí me gustó y mucho Empaticé durísimos con los personajes Y Dios mío, Ryuji, te amo Pero aún así siento que la historia no pasa de ser buena, ¿sabes? Hay ciertos momentos en el guión pega unos derrapes increíbles Ciertas decisiones argumentales cerca del final Que se me hicieron un poco tontas Pero buscando un poco sobre estas ciertas decisiones argumentales Que no me gustó a mí Al parecer a todo el mundo sí le gustó Así que no sé qué decirte Tal vez sea yo que soy medio estúpido Igual quería mencionarlo También siento que le faltaron un poco más de Arriesgarse en cuanto a la narrativa Que sí, hay giros geniales y todo Pero hay ciertos momentos que hubiesen funcionado mejor Y se hubiesen arriesgado O si al menos hubiesen terminado de dar el paso Porque se nota que tenían las intenciones Y bueno, creo que ya no me queda más nada que decirte Aparte, estoy un poco triste por terminar Persona 5 Porque es que en serio Creo que su punto fuerte de esos personajes Y el hecho de que realmente no tendremos Como que una continuación a sus historias O que los volveremos a ver más allá de spin-off Que nadie, absolutamente nadie pidió Hace que me dé un poco de melancolía Mientras escribo este guión Así que, más que una review Esta también es como que una despedida Persona 5 Sí, despedida Porque un mes jugando esta vaina Es más de lo que ha durado Varias relaciones que conozco Gracias por tanto Persona 5 Y en serio En lo que salga la mate Comen el culo por favor ¡Suscríbete al canal!